Las elecciones cuando no tienen un resultado definitivo, lo que ameritan básicamente son interpretaciones, porque uno se queda con la sensación de que si ayer, el martes, perdón, se hubiera resuelto, bueno, habría un ganador, un perdedor, una ganadora, un perdedor, y empezaríamos a interpretar a partir de eso. Al haber balotage, automáticamente uno tiene que empezar a interpretar, y eso es motivo de tantas interpretaciones como personas lo piensan. Es muy interesante, más en un campo como el universitario, donde quizás para quienes no somos tan habitualmente parte de la vida política universitaria, lo que más nos desorienta es el tema del voto ponderado, porque en las elecciones generales fuera de la universidad, el voto directo permite una lectura más sencilla. El voto ponderado hace que un montón de elementos empiecen a, es directo, digamos, pero ponderado, hacen que un montón de elementos empiecen a jugar distinto. Y por ahí va a transitar este intento de análisis, sumando también el gran trabajo que se ha hecho desde el canal y desde la radio durante toda la cobertura, porque hay un montón de audios que nos pueden ayudar a intentar justamente sustentar esto que vamos a empezar a pensar. ¿Qué se viene? Bueno, se viene un balotage. A partir de un balotage uno tiene que decir que hay dos espacios políticos que tienen la particularidad de venir de un mismo tronco político. En ese sentido, hace un ratito Alejandra Ibáñez y Leila Moreno Castro lo explicaban muy claramente. Hay hasta posteos en redes sociales de muy poco tiempo atrás donde se compartía. Y hay que recordar que Quiroga, había el candidato a rector por consenso unlar, iba a ser parte del famoso Zoom en el cual se iba a definir los apoyos de Facu para ver si era o no el candidato. Y eso no terminó ocurriendo, ahí surge una división que dos meses después termina con consenso unlar, ganando las elecciones. Es cierto que con el apoyo de algunos sectores que hoy no, ya hace un tiempo que están distanciados de Calderón, como es el caso del sector de los no docentes agrupados en Atur, pero que también tiempo atrás eran parte de la gestión. Es decir, si hubieran ido juntos, es una de las preguntas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si lograban unificar las diferencias, encontrar espacio para todos y terminar todos presentándose? Es cierto también que hay algunos miembros de la propia gestión que terminaron siendo parte en FIR. Es decir, el desmembramiento o el final de la etapa de Calderón como rector, estos dos mandatos que tenía permitidos, terminaron en una diversidad que hoy presenta un escenario con dos fórmulas en las cuales hay gente que en algún momento estuvo cercana políticamente. Y ahí va a ser muy interesante lo discursivo, porque va a haber mucho de vos fuiste parte, vos no fuiste parte, esto va a cambiar, esto no va a cambiar. Y lo charlábamos recién con las profes, ¿no? El rol del voto positivo o negativo que genera la propia figura de Fabián Calderón. ¿Por qué pensamos esto? Y porque evidentemente Fabián Calderón tuvo una gestión que no ha pasado desapercibida, no ha sido un perfil bajo, y no tener un perfil bajo implica adhesiones y rechazos. El primer tape que vamos a repasar en este espacio de análisis va a tener que ver justamente con el rector, Fabián Calderón, hablando de la poca concurrencia de los estudiantes en la cobertura que hizo el canal el martes pasado. En primer lugar, reconocer toda la participación de la comunidad universitaria, la verdad que es impresionante, es muy importante, esto es lo que hemos consolidado en estos años, la pluralidad de las voces, las distintas propuestas, opciones, era muy de esperar lo que pasa en estudiantes, que es la realidad que se vive en todas las universidades, porque la mayoría de los estudiantes no están en los lugares, están en otras provincias, están en otras localidades, entonces sí celebrando lo que pasó en Villunión, que ganamos allí, recuperamos la sede de Villunión, lo que pasó en Chepe, que sostenemos nuestra sede allí. Perdimos como espacio en Naimogasta, había una gran expectativa por un gran trabajo que han hecho las referentes de nuestro espacio con Daniela, una gran apuesta, sabemos que hubo dificultades de boletas que desaparecieron y demás, pero bueno, eso es lamentable. Y bueno, reconocer la movilización de todas las organizaciones para garantizar los votos, la participación y todo lo que implicó en el día de hoy. Bueno, esta es ya su última elección, la última vez que va a emitir su sufragio, pero como rector de la Universidad Nacional de La Rioja. Muy emocionante, con la gratificación y la satisfacción de haber generado todas estas condiciones para que la comunidad universitaria pueda celebrar la democracia, tener varias alternativas, tener toda una posibilidad de que sea la propia comunidad en el marco de las libertades, oportunidades, participación, pueda decidir por sus candidatos. Bueno, escuchábamos al rector, ¿no? Y uno empieza a pensar, bueno, se viene el balotaje, ¿qué va a pasar? ¿Qué decisión tomarán Leiva y Álvarez de apoyar o no a alguna de las dos fórmulas? Recién Leila Moreno Castro, Alejandro Ibáñez analizaban el debate y recordaban coincidencias y disidencias de los espacios políticos. Entonces, ¿se puede direccionar el voto? ¿Que Leiva diga públicamente que ella votaría por Tania Rogel o por Quiroga? ¿Va a provocar que sus votantes lo hagan o que lo haga Alejandro Álvarez? ¿Tiene ese impacto? Bueno, esa interpretación, esto del famoso punteo de decir, bueno, qué voto tiene cada uno, va a ser permanente los próximos 15 días. Porque ahí está una de las claves de la elección. ¿Hacia dónde van a ir direccionados los votos de dos fórmulas que, en el caso de Leiva, hay una coincidencia generalizada, que hizo una elección inclusive por encima de lo que se pensaba en la previa? Vamos a escuchar justamente a Alicia Leiva con el FIR ganando la sede de Chamical y ella opinando en el tape número 3 que nos quedó de gran operativo electoral de la radio y del canal el martes pasado. Con toda la emoción, la tensión que implica la carga de los resultados de la mesa y, bueno, haciéndole un seguimiento. Así que, bueno, pero muy contentos, muy felices porque la verdad que ha sido un trabajo arduo y muy constructivo. Estamos muy, muy conformes con todo lo que hemos podido hacer, con toda la participación como general. Así que, bueno, muy felices. Y acá empieza la gran duda. Una es, lo que decíamos recién, está claro qué van a hacer Leiva, qué va a hacer Álvarez, qué van a ser sus votantes, básicamente. Y la otra es si vota más o menos gente. ¿Por qué? Si bien el voto es ponderado, está claro que a mayor cantidad de gente que vaya a votar va a haber gente que no eligió a ninguna de las cuatro opciones al rector que va a expresarse por primera vez. Y aquí un poco lo analizaba recién en la mesa las especialistas. Es el estamento estudiantil, fundamentalmente. En el estamento docente hubo una gran participación. Pero en el estamento estudiantes, muchos dicen que, al igual que en el resto de las universidades del país, en el periodo pandémico, hubo una poca participación. Entonces, si el estamento estudiantil aumenta la participación, aun cuando su voto, por el tema de la ponderación, no tiene el mismo valor que el estamento docente, está claro que es uno de los estamentos que puede inclinar la balanza en el proceso electoral. Por eso, una de las grandes dudas es si la cantidad de estudiantes que votaron el martes pasado se va a repetir exactamente igual en las elecciones del próximo 9 de noviembre. Vamos a repasar justamente uno de los temas que generó controversia pensando en si puede votar más o menos gente, que es el tema de la elección de directores de carrera. Marita Corzo, la candidata a vice-rectora de Consenso Unlar, charlaba en el operativo electoral y esto decía sobre este tema. En primer lugar, muy contenta por haber celebrado esta fiesta de la democracia que necesitábamos los universitarios, pero sobre todo las cosas muy agradecidas por todo el equipo de trabajo de Consenso Unlar que ha venido trabajando políticamente, institucionalmente desde hace mucho tiempo. Nos pusimos a disposición por elección de nuestros compañeros, contentos en estas primeras instancias porque hay una buena tendencia, pero muy preocupada porque tuvimos una jornada muy caliente, muy compleja por el hecho de que hemos unido las dos elecciones, la de directores de carrera y las generales, y eso ha complicado y ha generado algunas confusiones ahí en muchos docentes y sobre todo en los estudiantes. Nosotros habíamos presentado una solicitud de que no fuese así, pero bueno, no se atendió y hoy estamos trabajando con mucha demora. Algo está claro, todos podemos afirmar que no sabemos cómo va a estar el clima el 9 de noviembre, pero también todos conocemos gente que se fue, que estaba en el lugar en la fila y que dijo, no, yo una hora y media no espero con este calor, porque realmente fue un día particularmente caliente el del martes pasado. ¿Tendrá influencia eso? Suena como extraño, pero es un elemento a pensar que va a ocurrir el 9 de noviembre donde debería ser una elección más sencilla. Algunas elecciones ya no van a estar, en algunas mesas va a haber menos urnas en necesidad de dónde votar y lo que charlamos hace un ratito, ¿qué va a pasar con los estudiantes? Tania Rogel es la candidata a rectora por Facu, ella también habló de una elección reñida, ella habló de que va a ser o puede llegar a ser este ballotage con consenso unlar y esto decía en el operativo electoral. Muy feliz de la jornada que hemos vivido hoy, que ha sido una jornada de democracia plena. La consulta es, si este es el escenario por allí que esperaban, si de alguna manera ustedes estaban preparados para tener también una disputa tan reñida con el espacio consenso unlar. Sí, yo creo que estábamos preparados con las cuatro listas, son grandes compañeros y compañeras que tienen sus construcciones, que nosotros las respetamos y bueno, esto marca también el marco de la democracia, y creo que eso es fundamental para nosotros desde esta construcción. A veces en el periodismo la coyuntura nos lleva a no tener perspectiva, pero creo que en algún punto también nos pasa a todos como ciudadanes, esto de que vamos muy rápido y no nos detenemos a pensar. Y quizás cuando uno piensa este 2021, cuando en el 2020 no se pudo votar en el unlar por la pandemia, con todo lo que nos golpeó la pandemia, en lo económico, en lo social, en la cantidad de gente que hoy extrañamos y que lamentablemente no está, y que inclusive muchos de ellos hubieran estado en el proceso electoral también, y eso es muy doloroso, pensar que votamos no deja de ser un aliciente. Y yendo más allá en el tiempo, pensar dónde estábamos en el 2013, porque uno puede tener coincidencias con Calderón, con Quiroga, con Marita Corzo, con Sand, con Tania Rogel, con Álvarez, con Leiva, con quien ustedes quieran, o no tenerlas. Pero esta universidad es distinta. Esta universidad tiene un debate, tiene una discusión, tiene cuatro listas presentándose, tiene una campaña de un nivel de intensidad que tiene que ver quizás con eso, con hoy lo charlábamos con algunos colegas, con 20 años donde no pasó eso. Entonces hoy, gran parte de la comunidad universitaria se despierta a un mundo que es el de la política universitaria, y que es lo mejor que le puede pasar, porque hoy la universidad tiene cuatro opciones, o tenía cuatro opciones, ahora quedan dos. Y en ese debate, en esta discusión, lo que se está jugando es un modelo universidad donde cada uno tendrá su postura, pero que sin ningún lugar a dudas, es mucho mejor siempre la democracia que el unicato. Hoy se termina la gestión de un rector que tuvo dos mandatos, y que termina la gestión porque así lo dice el estatuto, y el estatuto le puso un límite que tuvo que cumplir, y que tiene que cumplir, y que también marca un dato muy positivo, que terminen las dos gestiones de Calderón, y que se inicie una nueva etapa, con una continuidad política, o no, es otra discusión, pero con el aliciente de que, por lo menos esa parte de lo que provocó aquellas movilizaciones históricas, quizás la más importante de los últimos 50 años en la provincia de La Rioja, hoy ven su fruto en una diversidad, en una pluralidad, en una cantidad de banderas y de afiches pegados en las paredes del aumlar que la verdad reconfortan. No es poco que haya democracia, no es poco que hayamos podido votar, y todo eso pasó el martes pasado. Quédense con nosotros, todavía falta que llegue ella, que llegue la chilena, aquí en Contacto Estrecho.